y no lo va a sacar todavía, arrepentite Lulo, arrepentite, miralo fíjate usted cómo va con la piña, ya, todo ya Lulo, vení Lulo, vení a tocar aquí, arrepentite, vení vení a Barrabás, que lo querían ir del hospital de viejo, porque él miraba el horno cama, ahí este horno ya es viejo que está aquí de verdad pues, y por qué no lo ocupamos para hacer como pizza pero, pero de que estamos las nuevas aquí, no que rico este es de mi abuelo pero van así la jata, todavía un poquito más este es el que está pasando por la gran llama ah, aquí están las pupuseras cómo va mexicana? ahorita verde, empezar a echar bolsas cuántas para echar pupusas? 50 50, y eran cuántas? 80 pero usted le abunda solo de frijol con queso y de chicharrón los frijoles preparados por la mexicana ya estuvo? qué gordo eso ay, no siempre los quema estos también los queman en un ratito van a ir imagínense que está rico yo me guardo por eso tenemos que buscar las cosas de dios fíjese es peor que todo eso es peor, tres veces, cuatro veces que eso mucho más a purificarte con fuego va nuestro señor mira cómo está sudando con el fuego de lava por ejemplo que se trae el azufre? ay no mames como bien quemado porque no vio el otro el otro día era como le había quedado puro carbón yo cuando vi el otro estaba como la Wendy para que tenga una idea yo cuando Blanquita ya me entrega el asco digo no sé, ya está quemado esto está tostadito ella dice lo mismo Blanquita dice no está tostado el primero quedó negro negro pero negro, la parte de arriba y no estaba quemado no se había quemado de verdad es que la llama es la que se colgaba aquí y que se lo llevaba aquí ¿Quieres probar Héctor? venga Héctor a probarlo mira este no, muchas gracias no está bueno mire 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 pregúntale a Blanquita Blanquita no, pero no gracias aprovecho no no no, él lo tiene que probar primero cuando le regalan algo no tiene que negar uno venga a probarlo, está bueno ¿Usted es creador de contenido? una mire mire ahí está el camarón está caliente y mordió el pan está bueno ¿sí que está bueno? ¿a que sí? mmmm está rico, rico yo quiero probar está bueno ah, voy a ir a probar pero porque no, no porque no no, porque no voy a ir ahí a enfocar ajá y aquí está preparando pello los camarones de la abuela carne de mi abuela carne y aquí me falta este le voy a echar una salsita salsita natura que fíjese que ella de cuando estaba así enferma le pedía como camarones así porque a ella le encantan los camarones y ahorita que le dijeron que íbamos a hacer dijo ajá viera cómo se emocionó mire lo que a mí me admira de, bueno, no sé pero yo la última vez que la fui a ver la abuela estaba bien, bien enferma y ahora ahora gracias a dios fíjese que por eso le damos gracias a dios porque es un gran milagro porque me acuerdo que esa vez ya había el gordo, ya había, miren el gordo es que hoy tiene una cita con la niña gris ahhh Heidi Heidi, mira su papi guapo gordo que guapo qué hombre más papacito ahora sí ahora sí mira la niña gris tiene que huelar excuse me no, pero lo va a llenar de humo lo va a llenar de humo es que pero no es de la loción de cama no no, no, no sí huele bien rico es el licenciado ahorita voy por la mamá de es que usted es un licenciado es un licenciado, ¿eh? ¿cómo está? mucho gusto este es el nuevo gordo el nuevo gordo el nuevo gordo bueno, bien bonito hace cuando nos visitaba a cada relación por eso decía que usted era el papá de Marlon porque como solo junto venían bien cama yo decía eso el papá de Marlon si porque solo junto venían y él bien yo no venía solo con Marlon le van a matar a Marlon no, no no, no no era su papá, era su papi sugar pero ahora sí va guapo miren, así se tiene que vestir yo así sí me caso ya listo, ya para todo ya va pues sí, no, ahorita ¿qué día fue hoy el domingo? ¿hoy el domingo? yo creo que ahorita todavía no quieras hablar cosas para ver no, usted me dice qué hora salgo no, ya me dice son las 2 y 20 más dulce a las pequeñas 50 horas 50? ¿cariado? pero todo ahí ahorita mire como huele a su mamá así se vistió por ir al pan huele a papi gilo, mira el gilo pasa por detrás de Marlon y gilo con las dietas huele a papá huele a los árboles caros es de los árabes ¿verdad que tu papá era moreno como el gordo melo? tal vez no mucho yo es que no es que sea tan morena es que estoy quemado sí hay diputados porque para acá hay muchos mecanismos ahora sí diputado melo vino oye mire la catalella mire la como que no estuviera ella ella cañada cañada será mi papá será mi papá? ¿te dice? no, pero últimamente sí me gusta como se mira ya me voy ya me voy y ya la baila trae el fuerte ah no, me está bien temprano 2 y media la 2 y media la 2 y media la 2 y 1 es y luego como en el camino yo no sé paquí estoy emocionado por ir para allá vamos es que yo no sé por qué se han visto Compramos un pan ayer bien rico. A ver si va a estar a esta hora. Igual pa' abrio. La semita. La buena. Para hacerme la dirección, vea cuánto tiempo hay de aquí para allá. Es en el mero parque de Aguizalco. Si, así. Por solucionarte subir y bajar por ahí mismo. Por la ruta. Por la ruta de las flores. Así le llaman. o al menos que quiere llevar a Marno a su hijo usted cree? si veanle nada más el color y vean el color de acá a la que le va a botar el tronco dice fey pues tanta huella como que no han visto al gordomelo y le dice la cátedra en sí pero bañado no le he cambiado si me han visto bañado ya no me acuerdo es la primera vez que lo miro así vestido de que estoy aquí en el 4K si, primera vez busca ahi en las redes sociales el gobierno de El Salvador en el ministerio de trabajo ahi sale el ahi la ropa de serie bien vestido es importante pero ropa de serie a ver a ver papa y de felipe no van a estar hablando miremos que viene la yele yo de serie me voy a poner un saldo que me cojón? salió el sol me van a sacar los zapatos y porque lo tienen ahorita para verlo porque a mi me gusta que este así fresco que esto no vaya esta camisa no larga nada por eso pero el gordomelo va a ir a comprar el pan a otro lado ah pero que traiga el pan de la semita de piña porque miren en su cama porque ahi hay dos panaderas si pero a los dos hay que comprarlo porque no alcanza una sola voy a ir a ver aquí no pero como va heidi bien ya la marino no hacerla ay tan linda mi niña mi niña mi niña por qué camila yo no he descansado eso me admira de usted una mujer trabajadora igual que quiero las cosas hoy como ama dos cosas me puso hacer ve que igual a yo habla asi le gusta me quiso hacer no me quiso hacer no mena negra que no queden los puños me quiso hacer dijo si ah y va a ir marlon muy cargada amiguis que va a hacer mañana amiguis ah salir y conmigo no no es la primera vez que vamos a salir juntas a heidi primera vez yo quisiera salir con yo ahora me dedico mi tiempo a mi y a mi familia pero como ahora las voy a hacer entonces eso me dijo mi madre mami no voy a ir a la casa como ella no va a venir como anda enferma entonces no va a venir voy a ir así enferma como no voy a ir mañana y este y a donde va a ir mañana no con nosotros para ir a la playa ay que bonita la playa vamos amiguis vamos cuando tienes cita ella no tiene tiempo para mi se olvida de mi solo una vez a ir a la playa de noche vaya mañana vamos a venir fiesta vamos a ir a ver las estrellas vamos a ir a ver las estrellas soy maravillosa si lo creo que si voy a que si Norma no 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 porque no se ve gran oso porque no se ve gran oso por que no se vea siempre hago oso cuando yo salgo no hombre Heidi por estar dime que no le eches mucha negra jajajajajajajajajajajajajajajajajajaja la wendy wendy a donde esta la wendy aquí esta la wendy ve pero me dice a mi no le eches mucha negra me dice porque no perejas ¡Gracias por ver el video!